Mi nombre es Iván Ispalencia, Community Manager de costaú.com. Quiero compartir un poco de mi experiencia al frente de la comunidad. Lleva dos años al aire, muchas personas identificadas con el sitio. Es una experiencia muy agradable puesto que con este medio me puedo comunicar con muchas personas, establecer contactos y a la vez enriquecer la internet de contenido regional, contenido sobre la región que puede ser mostrado a todo el mundo. Es una experiencia muy enriquecedora, tiene sus contratiempos en la parte económica, pero ahí vamos, estamos para grandes cosas. Quisiera que se consolidara más el espacio a nivel de Colombia y mostrarnos más a nivel mundial. Contamos con su apoyo y el registro es gratis y cualquiera puede hacerlo. Cualquiera puede ingresar al portal web www.costabuc.com, se registran en pocos pasos y van a interactuar con gente del Caribe colombiano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!